Hola, para crear el juego de Pong, en primer lugar lo que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. Y una vez ya tengamos el proyecto nuevo creado, nos vamos a ir al escenario. En el escenario vamos a crear un fondo de color azul. Creo el fondo de color azul y ahora voy a crear el terreno de juego, que va a ser de color blanco. Cojo la herramienta de rectángulo, solo con borde, y más o menos a ojo voy a hacer la forma de campo o de pista. Y luego con una línea blanca, más o menos por la mitad. Bien, si esto queréis que se quede perfecto, aquí ha salido un poco doblado, no ha llegado hasta el final. Si queréis que se quede perfecto, yo os recomiendo que lo uséis en un programa de dibujo, como Photoshop o GIMP. Yo en este caso lo voy a crear normal. Aunque no se quede perfecto, la idea es que aprendáis a programarlo. Ya, el tema de diseño ya sería diferente. Ahora voy a crear los tres fondos, porque vamos a tener un fondo cuando empezar el contador con tres, luego cuando empieza el contador con dos, con uno, y el último, con buenas prácticas de programación, vamos a llamarle fondo de juego. Ahora con la herramienta de texto y el color blanco, voy a crear el número tres. Y este número tres voy a hacerlo grande. Lo hago grande, más o menos lo mismo, a ojo, y ahora lo centro también, más o menos, como yo creo que se puede quedar centrado. Y ahora me iría al número dos. Creo el número dos y lo mismo. Lo hago grande. Y ahora lo centro. Y por último, ya solo me queda cuando aparece el número uno. Exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo grande. Vale, ya lo tenemos. Una vez que ya tenemos los diseños, ya nos podemos ir a la parte de la programación. En primer lugar, como siempre y como decimos en todos los tutoriales, la función de al presionar bandera verde es la bandera, es la función principal del juego. Con lo cual, en este caso, lo que vamos a hacer por defecto, que va a poner el fondo este. Entonces vamos a decirle, en apariencia, que cambie el fondo a juego. Y luego vamos a crear dos funciones. La función de inicializar, que la vamos a llamar inicializar. Y luego la función de comienza juego. En este caso, vamos a llamarle comienza juego. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo, en la función inicializar, lo que voy a hacer, va a ser que cambie el contador. Que aparezca tres, dos, uno. Y cuando la pelota llegue un momento que toque el borde, o que hayamos perdido, tiene que empezar de nuevo. Entonces, de esa forma, llamaremos a la función inicializar. Es decir, la función, al recibir, inicializar, va a realizar siempre lo mismo. Siempre que la llamemos, siempre que la invoquemos, va a realizar lo mismo. ¿Qué va a ser lo siguiente? En primer lugar, va a cambiar el fondo a fondo tres. Se va a esperar un segundo. Luego va a cambiar a fondo dos. Y se va a esperar otro segundo. Y luego, por último, va a llamar a fondo uno. Y, en este caso, bueno, ya no le falta cambiar. Ah, bueno, sí, tenemos que esperar otro segundo. Y cambiar a fondo juego. Vamos a probarlo. Uno, dos, ahí. Bueno, vale, lo he puesto al revés. No pasa nada. Nos vamos a fondo. Aquí en fondo le he dicho que empiece por tres, por dos, por uno, y luego juego. Y, en este caso de aquí, tenemos tres, luego cambia a dos, cambia a uno. Vamos a probarlo. Esto no sé por qué no ha cambiado fondo. Ah, vale, vale, espera, espera. Uno, dos y tres. Ahora sí. Tres, dos, uno. Porque está cambiando el fondo de tres, dos, uno. Vale, perfecto. Una vez que ya tenemos la programación, lo que vamos a hacer en el siguiente videotutorial va a ser crear la pelota para que se vaya moviendo desde una parte del tablero a la otra. Con lo cual, si queréis saber cómo se ha hecho este sencillo videotutorial, seguidnos en el siguiente video.